Hey, ¿qué onda? Soy el Maga. Este es un video ya pregrabado para mostrarles cómo juego. Quiero platicarles acerca de qué es este canal. Y quiero darles una pequeña presentación de quién soy yo. Oh, oh, ande. Eh, oh, cabecita, cabecita. No, no. En este juego, no se puede decir que mato a varios. Quería enseñarles mis técnicas. Ah, ah. Hombre, yo para esto parezco, no sé. Estoy invisible. Más claro que el agua no. Estos no me ven. Quería explicarles de qué es este canal. Este canal es para amigos. Y no le veo mucho futuro a este canal. Simplemente quiero que quede entre una comunidad y conocidos amigos. Este, ya llevo pocos videos subidos con unos cuantos amigos jugando, no sé, Battlefield. He jugado Battlefield. He jugado este juego. Blacktop 2. Borderlands 2. Tengo pensado subir otros videos, tipo RPG o, no sé, otros juegos interesantes. RPG es uno de los juegos favoritos. No, no, más es Twitter. ¿Cómo pude fallar eso? ¿Cómo? Soy malo. No, más malo, eh. No me podía tirar. El primer juego que se me viene a la mente es el de Borderlands 2. Quiero terminar el juego completo y quiero subir todos los capítulos que están. Y aparte los DLCs que van a salir. Que van a ser muy buenos. Al canal. No, más malo, más malo. O del Diablo, no sé, el Diablo está muy quemado, el Diablo 3. Ya lo pasé, de hecho, pero por ustedes lo haría. O quizás empezarlo en Hardcore. Ese juego que, que si te mueres una vez, ya, ahí terminas, terminas. Se queda tu personaje en fantasma y ahí se quedó. No puedes resucitarlo. Este, también sería bueno que hiciéramos una serie de zombies, tipo Black Ops 2 o Left 4 Dead. También tengo pensado subir series de Hitman y de Assassin's Creed 3 que acaba de salir, que lo he querido jugar. Y no he tenido tiempo. En unos videos ustedes me escucharán riendo, otra vez llorando, otra vez gritando. Porque es parte del juego. Somos gritones, yo y un amigo. Y está bien eso, digo, porque es parte del show. Estos videos los hacemos porque nos divertimos haciéndolo y nadie nos dice cómo hacerlos. Nosotros nos gusta la experiencia que tenemos en los juegos. Y nos la pasamos un buen rato, de verdad. Este, yo y Bichos empezamos jugando Minecraft. Y quisimos crear un servidor para una comunidad que teníamos. Que en realidad, este, fue un fracaso. Porque nos tomaba mucho tiempo y empeño. Nosotros creamos todo, nosotros construíamos todo. Nosotros éramos admins. Y nos quitó gran parte del tiempo en eso. La verdad, fue un desastre. Porque no pudimos estar las 24 horas ahí. Llegaron personas, muchas personas y destruían todo. Y nosotros teníamos que estar reconstruyendo y tal. No era difícil, simplemente que el mapa se dañó con los updates que hubo en Minecraft. Y quedamos en cenizos, no quedó nada en ese servidor. Este, teníamos un lugar donde quedó nevando al final y luego se inundó. Eh, no quedó bien. No pudimos arreglarlo y tuvimos que borrar ese servidor del mapa. No quedó para más. Entonces, de ahí salieron nuestras ganas de crear una comunidad todavía más grande. Tipo, no sé, cualquier juego tipo Minecraft o Black Ops. Donde queremos jugadores de México. Queremos que México expanda. Y en jugadores, queremos nuevas personas. Queremos conocer nuevas personas que les guste jugar. Y que quieran unirse en una comunidad. Queremos divertirnos y crear una familia de jugadores. Donde cualquier persona pueda unirse. No importa que no seas de México. Simplemente queremos personas con quien jugar y divertirnos. Pasar un buen tiempo, digo. Eh, no necesariamente es conectarse todos los días. No somos militarizados. No, no intentamos hacer ni participar en ninguna liguilla. Solo somos competitivos entre amigos. Y bueno, eso es todo. Nomás quería darles a conocer lo que es este canal. Y espero que lo disfruten como nosotros lo estamos haciendo. Me despido con un gran abrazo. Y espero que hayan disfrutado de este video. Yo soy el Mag y que tengan un bonito día. Bye. Nosotros vamos a estar contentos. Nosotros vamos a estar contentos.